Recibimos en la Comisión de Salud a un grupo, un equipo de médicos autoconvocados, los cuales nos vinieron a plantear todas las inquietudes que tenían. Nosotros, desde la Comisión de Salud, por supuesto, estamos a disposición. ¿No es cierto? Sabemos que la legislatura es la casa de todos, es un lugar abierto para que vengan y expongan todas las cuestiones, todas las inquietudes que tengan. Ahora, lo que vamos a implementar o lo que vamos a hacer desde la Comisión, ya escuchamos todos los sectores y vamos a tratar, dentro de nuestras posibilidades, de poder darle una solución a todos estos médicos, como te digo, desde nuestro lugar. Escuchamos todas las inquietudes que tenían, ¿no es cierto? Estos médicos autoconvocados, nosotros estamos a favor de la salud. Sabemos que la salud es fundamental en un gobierno, en toda nuestra Argentina, en realidad. Por supuesto que no queremos que los médicos se vayan, queremos que nuestra provincia crezca, que tenga los mejores médicos. De hecho, tenemos los mejores médicos, tenemos gente muy, pero muy preparada. ¿De qué manera, cuál va a ser quizás el puntapié para que el personal de salud, el médico diga, bueno, nos sentimos acompañados, nos vamos a quedar? A ver, nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, de la Comisión de Salud, te repito, tomamos todas las sugerencias que ellos nos dijeron y bueno, las vamos a transmitir para en la medida de lo posible podamos tratar de colmar sus expectativas y sus necesidades, por sobre todas las cosas. ¿Qué está haciendo la Comisión de Salud frente al colapso del sistema sanitario por casos de dengue? Fíjese. Hay muchos proyectos que ingresaron en esta sesión, en la sesión pasada, declarando la emergencia por dengue. Yo creo que cada sector, desde su lugar, nos llegamos, ¿no es cierto?, a todos estos lugares afectados por dengue a tratar de darle una solución, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de acompañarlo, de llevarle una respuesta y por sobre todas las cosas, como te digo, tratar de darle una solución a este tema, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? Estando en el territorio, llevando repelente, estando en todo lo que... ¿Van a llevar repelente a los barrios? No, no llevamos, fuimos, ya esto viene desde el año pasado. Nuestra función, más allá de lo legislativo, es estar en el territorio, en cada barrio de la provincia, en cada localidad del interior, en cada una de las zonas rojas afectadas, ¿no es cierto?, por esta enfermedad, por el clima.